Mi nombre es Ana Lucía Domínguez y mi personaje es Marta Mónica Latuti. Vos dos vas, Manu, que ya se voy a empezar a creer en la providencia. ¿Cómo describiría mi personaje? Latuti es un personaje increíble. Es una mujer de estrato muy bajo. Ella vivía en una comuna en Medellín, era la comuna 13. Y sus padres no le dieron una buena crianza. ¡Ego! ¡Tiempo sin verte muñeca! Espérate, buen tipo, que estoy en bola. Voy a arreglarme. Dame un segundo. Es una mujer que vive de eso, vive de los negocios, del día a día, vive súper alcanzada. Y habla, y habla, y Tuti no para, no se calla. Y yo creo que eso la hace encantadora. Es una mujer que obviamente viene de un mundo muy, muy bajo. Ha tenido que pasar por muchas situaciones muy dolorosas y muy fuertes. Pero eso no le quita tampoco esa parte noble y esa parte linda y esa parte, ella tiene un corazón bonito. Ella tiene bonitos sentimientos. La carta de los enamorados. Muñeca, esta es la mejor carta que tiene este tarot. Vea qué belleza. Vea ese príncipe, no es muy lindo. Ay, mija, usted tiene mucha suerte que le haya salido, ¿eh? Ay, es que eso es lo que yo necesito, mujer. Lo que yo necesito es un príncipe azul, mami, que me saque de esta pobreza. Ay, que me quite esta soltería, que me da una piquiña. Y eso es lo que la hace divertida y la hace muy humana, ¿no? Porque es de estos personajes deliciosos que no son ni buenos ni malos, sino que son. Y me hace muy feliz representar a la Tuti porque Roberto Estopelo, cuando me habló de este personaje, primero, saber que venía de él era algo increíble. Pero además, cuando conocí a la Tuti, me enamoré de ella y fue inmediato que quise representar a este personaje. ¡Gracias!